Familia y es momento de celebrar con nuestros amigos de Mamalicha y haciendo un rico pollo rostizado utilizando el relajo Mamalicha, el cual lo vamos a vaciar en un sartén previamente calentado para tostar todos sus ingredientes. Lo vamos a dejar a que se tueste por aproximadamente 5 o 7 minutos y de ahí lo llevamos a la licuadora. Vamos a vaciar todo. Recuerde que dentro de la bolsa va a encontrar una bolsita pequeña, ese es el achiote, el cual también lo vamos a agregar. Vamos a poner dos tazas de caldo de pollo y vamos a licuarlo. Por otro lado vamos a hacer nuestro relleno con dos tazas de caldo de pollo y una media barra de mantequilla. Lo vamos a derretir y vamos a agregar el relleno, el cual ya venden listo para prepararlo. Vamos a integrar y ahora sí estamos listos para rellenar nuestro pollo. Tenemos un pollo de aproximadamente 4 a 5 libras. Lo vamos a rellenar y ahora lo que vamos a hacer es amarrar las piernas de esta manera y así va a tener una mejor presentación nuestro pollo rostizado. Y vean nada más, vamos a cubrir nuestro pollo con nuestra mezcla de relajo mamalicha. Lo vamos a cubrir con papel aluminio y lo vamos a hornear por aproximadamente dos horas en un horno a 350 grados y así es como vamos a tener nuestro pollo rostizado estilo mamalicha utilizando el relajo mamalicha. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.